Hola familia Sion, bienvenidos al área de ingeniería. Soy el ingeniero Beto Berríos, fiscal de proyectos. Y hoy tengo el placer de presentar a los funcionarios que forman parte de mi gran equipo. Como mi equipo trabaja arduamente, están distribuidos en diferentes lugares. Vamos a buscarlo para que puedan conocerlo. Acompáñenlo. Empezamos conociendo al ingeniero Wilfredo Rosas, asistente de proyectos en las oficinas de la Quijar. Muchas gracias ingeniero, efectivamente estamos trabajando acá, prestos a cualquier disposición de la empresa. Y es un honor, un privilegio pertenecer al gran equipo de ingeniería. Saludos. Hemos llegado al parque Calomay para conocer al otro miembro del equipo de ingeniería, ingeniero Daniel Méndez, supervisor de proyectos. Muchas gracias ingeniero Beto. Bueno, en esta ocasión, como ven, estamos trabajando a full, ¿no? Aquí en el parque Calomay para realizar la estabilización de caminos con maquinaria. Bueno, feliz de poder pertenecer a esta familia de Grupo Sion. ¡Saludos! Nos encontramos en otro punto. Quiero presentarle al otro miembro del equipo, arquitecto Saúl Cadario, supervisor de proyectos. Muchas gracias Inge. Aquí nos encontramos en el acopio de material arenoso y material arcilloso para luego dosificar y llevar sobre los distintos tramos que tenemos para estabilizar. Orgulloso de pertenecer a este equipo y a esta prestigiosa empresa. ¡Saludos! Nos encontramos en otro punto y en esta ocasión quiero presentarles al ingeniero Cristian Guardia, jefe de obras eléctricas. Gracias ingeniero Beto. Como pueden observar, estamos trabajando acá en Calomay Park para realizar las mejoras eléctricas de iluminación. Y les presento acá al equipo eléctrico, a Kenny Palmero y a Lucas Sabino. Seguimos conociendo a los miembros del área, la arquitecta Cire Coronado, supervisor de proyectos. Muchas gracias ingeniero por la presentación. Estoy muy contenta de formar parte del grupo de ingeniería de proyectos. Saludos y contenta de formar parte de la familia del Grupo Sion. Porque para nosotros el proyecto más importante es el Grupo Sion. Por eso trabajamos con esta razón. ¡Bravo!